Era la antítesis de la mujer que mencioné anteriormente, pero igual de fuerte, con mucha personalidad y segura de sí misma, con una visión bastante única de la vida. Todo en ella era enorme. Era una mega mujer. Esta, sin embargo, además de gustarme muchísimo, me volvía loco. En cuestión de días me hizo papilla, me incendió el alma y me viró como un calcetín. Era un veneno que despertaba a otro animal en mí. Lo que sentía por ella era una atracción, un deseo, una pasión física que me devoraba por dentro. Exceso de química. El olor de su cuerpo era completamente adictivo. Y su piel, su sudor, su lengua, su manera de gozar, cómo se movía, cómo nos movíamos. Todo me volvía loco. Ella odiaba sospechos. Y a mí me enloquecían. Me encantaba mirar su sexo. Era una pintura que aún puedo describir a detalle. Los dedos de sus pies me prendían. Los quería devorar y así lo hacía. Todo en ella me fascinaba y me obsesionaba. Era simplemente increíble. El tiempo que pasamos juntos fue como una montaña rusa. Ella despertaba en mí una rebeldía, una locura, una espontaneidad que me enseñó y me liberó en muchos aspectos. Y hasta el día de hoy siento que fue una de las relaciones más electrizantes que jamás haya tenido. ¡Gracias!